El surf, el surf es una pasión para mí, una pasión, al principio sí, es un poquito complicado, si no tienes la ayuda o la guía de otra persona, al principio es un poco complicado. Primero se practica en la espuma, a coger confianza, a saber la velocidad, para no ponerte nervioso y saber que no te va a pasar nada. Y ahí viene fluyendo el resto de cosas. Bueno, la primera vez que tú tomas la clase, en unos 20, 30 minutos, tú estás sobre la tabla. Y ahí al resto nosotros te vamos indicando lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal. Y ahí vas practicando y vamos sacando los errores. Y ahí van saliendo. En la primera clase tú te estás parando. Para principiantes siempre utilizamos lo que son tablas largas. Ya son mucho más fáciles para remar, no te cansas. Y al momento de levantarte estás arriba y tienes buen flotamiento. Y ahí tú sabes el equilibrio de la tabla. Y ahí pues, si vemos que te va bien en las tablas grandes, cambiamos a las tablas chicas. Pero no drásticamente, no hablemos chicas de estas. Esta tabla es un longboard. Entonces, nosotros en los longboard hacemos dos tipos de acrobacias. Caminamos hacia la punta o si no también marcamos muchas maniobras radicales. Como los que hacen las tablas chicas también. Esta tabla, por ejemplo, es una espuma que se llama espuma de poliuretano. Que es poliuretano de alta densidad. Entonces el Shaper lo que hace es comprar esta plancha de poliuretano y tallarla a medida de cada surfista. Depende de su peso, su nivel de surf o qué es lo que quiere. Una clase de surf cuesta 12 dólares. 12 dólares incluyendo todo tu equipamiento. Lo que es tablas, lo que son trajes. Y el instructor que está todo el tiempo contigo pendiente de ti. De enero, febrero y en adelante. Tenemos muy buenas olas. Nosotros llamamos olas norte. Bueno, aquí vienen de todas partes del mundo. Unos vienen por un día, otros por dos días, tres días. Por surf, surfing, sí. Muy buenísimo lugar. No, muy caro. Bueno comer. Tenemos instructores en inglés. Sí, tenemos de cualquier idioma. Francés, hasta de Brasil, Canadá, de todas partes. Sí, estamos preparados para eso. Para poder hacer este deporte, de poder caminar hasta la punta, tiene que tener la tabla, una cuchara, lo llamamos cuchara. Arriba, algo curviado, para poder llegar hasta la punta. Si no tiene algo así, vas a clavar. Este deporte es mi vida, me encanta. Me encanta sentir la ola. Me encanta sentir el viento cuando vas en la ola. La adrenalina, gente, es algo riquísimo. Y prácticamente es algo que nunca me gustaría dejarlo de hacer. Que lo intenten, que es un deporte agradable y que te llena súper de mucha energía. Al momento que tú regresas a estudiar o regresas a trabajar, practicando este deporte, el resto del tiempo es con súper buena energía. Con ganas de seguir adelante. Complementa el lugar. ¿Ya? Es súper encantador. Llegas y no te quieres ir. Mucha gente es muy abierta. Muy abierta acá. Muy abierta. O sea, estás en montaña y todo el mundo te habla, todo el mundo te conversa, todo el mundo te tira una sonrisa. Y eso en realidad es muy lindo, ¿no? Encontrar un lugar así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!